Señoras, señores, el ídolo de los chicos, Mario Paracus. No, 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 no. ¿Por qué siempre la violencia? ¿Por qué siempre la violencia? ¡Tranquilo! ¡Estoy disgustado! Siéntese. ¿Por qué estás disgustado? Estoy nervioso. ¡Nervioso estoy! ¡No me invitaron para el 29! ¿Qué invitación tenía para el 29? ¿Cómo que invitación para el 29? ¡El día de los ñaquis! Bueno... Y a mí me gusta poquitito. Yo le voy a dar una alegría. ¿Sí? Sí, señor. ¿Cuál? Fin de semana en Mendoza. Rindo, Mendoza conozco. ¿Me invita a Canal? Sí, señor. Sábado y domingo. ¿Canal me invita? Sí, señor. ¿En qué viajar? Transporte aéreo. Muy bien, transporte aéreo. ¿Qué es el transporte aéreo? Avión. ¡Avión! ¡Avión! ¡Gracias! ¡Avión! Y skiing eso. ¡Dolo, requirement! ¡Avión! ¡Todo! ¡Blando! ¡Blando! ¡Vigilancia! 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 ¡Ven acá! ¡Paracus! ¿Dónde estás? ¡Ven acá! ¿Quiere agregar algo? Poquitín...